Hola, soy Felipe Hoffa, Developer Advocate para Snowflake. Trabajo en California y viajé para presentar acá en CommitConf. A mí lo que me sorprendió mucho cuando vi este problema primero era por qué la gente quiere conectar Snowflake con Django. En general se ve un lado como el analítico, el otro lado es para armar páginas web. Y en general la gente usa bases de datos como MySQL, Postgres con Django y usa Snowflake para hacer análisis de datos. Pero mi sorpresa pasó a entender a medida que vi que la gente necesitaba solucionar un problema de tener muchos datos, tener análisis en sus empresas y querían agregarle una capa web para darle acceso a la gente a no solamente escribir SQL, pero cómo crear una capa web donde la gente pueda interactuar y tener aplicaciones que le permitan manejar los datos y fusionar todo junto. Y a medida que el tiempo ha pasado Snowflake ha evolucionado y hemos logrado hacer un mucho mejor match entre los dos mundos y ahora estamos trabajando conjuntamente con un desarrollador de Django para mejorar este conector y traer los últimos features de ambos mundos y hacerlo lo más fácil posible. Mucha gente ocupa Snowflake y cada vez hay más gente alrededor del mundo, empresas que ponen todos sus datos a Snowflake porque es el lugar para tenerlos seguros y no solamente seguros, que la gente que necesita usarlos pueda usarlos, pero con las restricciones de que solamente puedan ver los datos que cada rol distinto tiene acceso a verlos. Esa es la base principal, donde tengo mi información y cómo me aseguro de que no se están filtrando los datos a personas que no deberían tener acceso a ellos. Muy importante. La habilidad de conectar Django directamente a Snowflake permite que trabajemos los datos en el mismo lugar, sin moverlos, sin copiar, sin generar copias ni problemas de sincronización y que todas las reglas de seguridad se apliquen. Y la buena noticia es que uno de los nuevos features de Snowflake es que no solamente podemos usar Snowflake para cargas analíticas, pero también Snowflake está agregando la capacidad de trabajar con tablas transaccionales, donde insert, updates y todas estas operaciones en real-time se están desarrollando. Snowflake le da a la gente la habilidad de que lo hagan a una velocidad que no era posible antes. Entonces, el gran objetivo es evitar que la gente tenga que copiar datos, que es un problema grande sobre todo si es que estamos trabajando con datos que deberían ser manejados cuidadosamente, que en general es lo que tienen las empresas ahora. Y estamos creando la habilidad de que puedan crear estos sitios web con Django para crear aplicaciones de datos. Y además, gracias a la arquitectura de Snowflake, pueden existir los mismos datos en el mismo lugar sin crear copias y podemos tener el poder de cómputo en separado para que los workloads, el trabajo que se está haciendo por un lado, no genere problemas ni conflictos con tener un sitio web funcionando al mismo tiempo y tener muchos otros usos en simultáneo sin que haya una interferencia o problema de que un servicio está apoderándose de la mayor capacidad de cómputo, porque podemos simplificar esto y dividir la capacidad de cómputo y crear más capacidad de cómputo para cada uno de los distintos ejercicios y necesidades de la empresa. ¿Podemos tener la parte transaccional y analítica en Snowflake? Sí, más o menos. ¿A qué me refiero? Con Snowflake y Unistore, Snowflake está ofreciendo la promesa de que puedes tener tablas analíticas y también puedes tener ahora tablas híbridas con las que puedes hacer análisis y también todo lo que es transaccional. ¿Por qué dije más o menos? En este momento el desarrollo del Unistore todavía está en desarrollo y todavía no lo pueden acceder a probarlo en forma pública todos los usuarios. Pero la promesa y lo que estoy viendo desde adentro de Snowflake es el desarrollo de esto, como algunos clientes lo están probando y como las capacidades transaccionales de Snowflake mejoran y mejoran y dentro de poco tiempo, no quiero prometer fechas, va a estar disponible para todos los usuarios. Hablemos de Streamlit. Streamlit es un framework en Python que le permite a la gente crear aplicaciones muy, muy fácil. Solo con un par de líneas de código tú escribes Python y Streamlit se encarga de crear una página web interactiva con gráficos, con todo lo que tú necesites sin tener que escribir ni una pizca de HTML. Es bastante mágico. Si no lo han probado, prueben Streamlit. Es open source. Está listo para que todo el mundo lo ocupe. Además, Snowflake compró hace un año atrás la empresa que hace Streamlit y hemos estado trabajando para integrar Streamlit con Snowflake para ofrecer la capacidad nativa integrada con Snowflake, integrada con toda la seguridad que las empresas necesitan para crear estas aplicaciones en Python. Muy rápido, muy simple. Y conectar todo y ofrecer esto, por ejemplo, dentro de mi empresa. Puedo crear una aplicación, se conectan los datos, funciona todo seguro y está todo integrado y es realmente fácil de usar. Prueben Streamlit y me cuentan qué opinan. Lo nuevo en Snowflake y que ahora toda la gente tiene acceso es que ya no es Snowflake solo para SQL, sino que también puedo escribir Python, puedo escribir Java, puedo escribir Scala. y Snowflake entiende este código. Entonces, en vez de crear y pensar todo en SQL, que es muy bueno cuando estamos hablando de análisis de datos, con Python tengo una libertad increíble de escribir mi código en Python, usar las librerías más populares, crear transformaciones, hacer Machine Learning, traer código. Por ejemplo, si tengo ingenieros que producen código en Java, que va a ser importante en todas mis transformaciones, en mis procesos, puedo traer ese código Java, puedo traer ese código Python a Snowflake y ejecutarlo donde están todos los datos con todas las reglas de seguridad que son tan importantes. Y esto solamente está creciendo, los invito de nuevo a probarlo. Tiene la facilidad con la que puede ejecutar Python, meterlo en mis procesos de datos, lo mismo con Java y dar, por ejemplo, si tengo archivos binarios, si tengo fotos, videos, o cualquier archivo binario extraño que necesita analizar, Snowflake puede hacerlo también porque usamos nuestro código en Java, Python, Scala para entenderlo y transformarlo. Si escribo Streamlit y creo una aplicación muy rápido, está inmediatamente disponible para ser ocupada. Si tengo código Java, si tengo código Python, este es el lugar para ejecutarlo. Y aún más allá, Snowflake está dando la capacidad para compartir este código con otros. Y si yo soy un desarrollador de aplicaciones de datos y quiero monetizar mis aplicaciones para que otras empresas lo utilicen, Snowflake también me permite hacer eso y compartir mis aplicaciones con otras empresas, monetizarlas y sin yo tener acceso a los datos de los clientes. Porque Snowflake se encarga de distribuir y monetizar y escalar estos procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!